Enrique García ofrece desde hace más de 13 años una segunda oportunidad de vida a mascotas, pues fabrica sillas de ruedas para perros con discapacidad. Y ya tiene 10 años y hemos fabricado una buena cantidad de productos para los perros. Una segunda oportunidad de vida al perro que ha sufrido un accidente, muchas veces son accidentes caseros, por despido se cae, brinca del sillón, de la cama, entonces se lesionan y pues ver sufriendo al animal en el piso tirado arrasándose es muy complejo. Hay animales que la verdad tienen muchas ganas de vivir. Es una satisfacción personal tanto para el dueño de la mascota como para nosotros ver a cada perro caminar por la silla. La empresa Turbocan de Enrique García se ha posicionado entre las mejores del país, pues cuenta con diferentes modelos y costos. Y la cultura animalista está más fuerte en lo que es el centro y norte del país. Esa ciudad de México, el estado de México, el norte, digamos, Chihuahua, Coahuila, son los estados donde más vendemos Nuevo León. Realmente nuestro mercado está en el centro y norte del país. Hay sillas que se diseñan exclusivamente para algún caso en específico. Todas se fabrican usando cuatro medidas que hemos implementado para tener el modelo de silla. Entonces este producto se fabrica a medida, nos tardamos un máximo de tres días para entregárselos. Y este, cada caso es diferente, la compresión de los perros son diferentes. No tenemos un modelo fabricado en serie por lo mismo, porque algunos son más gorditos, son más flacos, entonces siempre varía los tamaños. Tenemos diferentes medidas y es el rango de costos también. Un Chihuahua el costo puede ser de $1,200 pesos, $1,400 pesos. Tenemos el modelo más grande, que es de cuatro ruedas de 25 centímetros. Ese llega a costar $5,400 pesos, porque es un modelo especial, son para casos muy específicos y que la gente pueda tener espacio suficiente. Hay que recalcar mucho que el asunto de una silla de ruedas o un carrito para mascotas, el animal requiere cuidados especiales. Tiene que venir diagnosticado por un especialista médico, que diga, ¿sabe qué? Este perro ya no presenta dolor, ya no tiene... Ya no puede ser peligroso al momento de subirlo a la silla. En Turbocan, al menos una vez al mes, tratan de regalar una silla de ruedas a un perro que por diversas cuestiones lo necesite. El último caso fue el de Wolf, el perro que fue rescatado de un contenedor de basura en Tuxtla Gutiérrez. Desde que se inició el proyecto, fue con ese objetivo, ayudar a los animales y pues devolverles un poquito de alegría a su mano y esto. Se ha ido haciendo más común tal vez ver animales sobre sillas y que bueno, ha crecido también la conciencia sobre estos animales. En el caso de Wolf, pues es un... Tenemos que fabricar una silla de un tamaño grande porque es un perro bastante grande pero la verdad me llenó mucha satisfacción verlo caminar otra vez porque estaba en su faula en la veterinaria y al sacarlo, o sea, él mostró otra actitud, otra... Es un perro que tiene mucha vida y mucha alegría todavía por vivir. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!